¿Qué haces, Agustín? ¿Bien vos? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Preparados? Ya llega un momento, viste, nosotros decimos como en el teatro, llega un momento que el director del teatro ya hizo todo lo que tenía que hacer como el director técnico, ahora falta que los jugadores jueguen, que los actores actúen, que el pueblo vote y ya no se puede hacer como más nada, ya está todo ahí. Como decía, ¿te acordás, Bonavena, la frase de Ringo Bonavena? Te mandan al centro del codiratio, hasta los banquitos te sacan. Sí, sí. Lo importante no era dormir la siesta, como hizo Vidal, que se dormía la siesta y le pagaban como 15 puntos, así que bueno, estar atento, estar atento. Como de Dino que duerme, se lo hace en cartera, digamos, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, pero no. No, no, que me contaban que anduviste recorriendo la provincia, que ya la he recorrido, y me acordé, porque estoy haciendo los papeles para jubilarme, y me estaban llegando los papeles de Iapos, y me acordé cuando recorrí la provincia, no solamente con Mirachi, sino con Iapos, en esa época eran 350 y pico de comunas y municipalidades de segunda, comisiones de fomento, 19 unidades regionales, el río Carcarañaca divide primera y segunda, y los hospitales regionales y los zancos de esa época eran zancos, no sé cómo se llamarán. Todavía siguen llamándose zancos, sí. Ah, sí. Así que la recorrimos mucho, muchos... Sí. ¿Y fuiste a Vera muchas veces, Daddy? A Vera, sí, 200 veces, sí, sí, en Vera, sí, hemos ido... El Iapos empezó el 1 de enero del 79, yo empecé a laburar en septiembre del 78 en Iapos, fui el empleado número 11 que tuvo, y las chiqueras cuando tuvo que salir, tuvimos que salir ahí, y llevarlas con la camioneta del Ministerio del Bienestar Social y llevarlas a todos lados para que arranque la obra social, sí, me acuerdo. Vos sabés que hoy a la mañana me hace una nota un chico periodista de San Carlos Centro, por Zoom, y en un momento medio la hace más intimista la nota, y me dice... Mi papá nació en Vera también. Ah, sí, le digo yo, mirá vos, qué bien, qué sé yo. Y él siempre decía, hay que nacer en Vera, ¿eh? Hay que nacer en Vera, no saben lo que es nacer en Vera, nos decían nosotros. Sí, sí, nosotros... Había una profesora... Sí, yo me acuerdo de Vera, el primer boliche era Tío Tom, que uno de los dueños de ese boliche era Marcelo Torres del Celer, el hermano de Miguel. El hermano de Miguel, sí, 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 sí. Sí, sí, en ese norte que fue creciendo de a poco, más que nada con el asunto de Reconquista y todo el aire que le dio la gente que vivía en Reconquista, había una profesora en el Colegio Nacional Simón de Iriondo, que era, no me acuerdo si era la salvada de geografía, una cosa así, que decía que cuando Dios repartió las riquezas, se le rompió la bolsa del río Carcarañá para abajo. Que estaba todo ahí, que estaba todo ahí, ¿no? Y que la media caña de la bota estaba como más empobrecida, ¿no? Que siempre fue más o menos así. Y viste que nuestra provincia tiene esa cosa de que yo digo que la característica principal de nuestra provincia es la diversidad, ¿no? Porque vos lo lees al poeta Julio Miño y te describe el río, los pajonales, las canoas, los pescadores. Lo lees a Pedroni y te dice la inmensidad de la pampa, la potencia de la agricultura, la riqueza de la agricultura, el esfuerzo de los agricultores. Lo lees a Saer, que nació en Cerodino, en nuestra provincia, y que tiene unos cuentos con descripciones de la ciudad de Santa Fe enormes. Venís a Rosario y te encontrás con el negro Fontana Rosa, con todo el costumbrismo rosarino, digamos, ¿no? Cómo en una provincia conviven tantas miradas culturales que convergen en un mismo espacio geográfico, pero que expresan claramente culturas distintas. Convive Rosario, una del rock, o una de las cunas del rock, junto con Buenos Aires, con la cumbia santas vecina. Cómo cuando hablas de Santa Fe no hablar de la cumbia santas vecina y no hablar de lo que significó el rock en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, sí. En un libro que había escrito, el único libro que escribí en realidad hace muchos años, yo atrasaba, se llamaba Del otro lado de la vía de diferencias, y no me acuerdo qué más. Entonces yo atrasaba un paralelismo entre la zona este y oeste provincial nuestra, que también dividía una ideología y un concepto filosófico, ¿no? Estaba lo que es el oeste, el este de la provincia, que estaba representado en la poesía por Julio Miño, que no tiene el marketing que tiene Pedroni. No. Tiene que ver más con una zona, tiene que ver con los ramales ferroviarios, tiene que ver con una zona inundada, tiene que ver con una zona necesitada, tiene que ver con una zona históricamente peronista. Y la parte rica de oeste de la provincia, que es más demócrata progresista, de esos que piensan que no trabaja el que no quiere, más como más agrícola. Y yo la establecí así hace muchos años, y se ha dado esas realidades. Ahora a lo mejor hayan cambiado esas realidades, pero... No, bueno, pero además tomás un concepto muy de nuestros pueblos, digamos, porque todos nuestros pueblos están divididos por la vía, digamos, ¿no? Y yo siempre me preguntaba en Vera por qué yo vivía de este lado de la vía y los otros vivían del otro lado de la vía. ¿Por qué no era al revés, digamos, no? Lo trágico era que los que vivían del otro lado de la vía decían, yo vivo del otro lado de la vía. Era una cosa que vos decís, pero si vos vivís acá, este es tu lado de la vía, no, es el otro lado de la vía, digamos, ¿no? Claro, el centro de la ciudad, la municipalidad, la plaza principal, las principales escuelas estaban de este lado de la vía, digamos. Sí, los preconceptos de la vía siempre pasaron allá en Piquete de la Flora, cerca de la Curva Rose, donde vivía la madre de mis hijos, en la vía de ahí, de Villa María Selva, esta cosa de los negros del otro lado de la vía y ellos decían, del otro lado de la vía viven los negros, ¿viste? Es el preconcepto de esa grieta que no es ideológica, es solamente geográfica, ¿no? No, bueno, eso es así. Y lo otro que a mí me sorprende, y cuento con esto una anécdota personal, yo vine a Rosario de Vera en el año 77, año difícil, si lo había, primer año de la dictadura, ¿no? Y me senté, me acuerdo que empecé a estudiar ingeniería en la facultad de la calle Pellegrini, y me sentabas en la clase de análisis matemático 1, siempre al lado del mismo chico, ¿no? En ese momento de año, comienzo de la dictadura, yo tenía el pelo más largo, tenía barba, era del interior, vivía en una pensión, había toda una estigmatización sobre eso, así que el diálogo se hacía dificultoso, a veces, con los chicos que eran de Rosario. Hasta que el chico, que siempre me compartía el banco, un día me dice, refiriéndose a mi tonada, che, por tu tonada vos sos paraguayo, y le digo, no, no soy paraguayo, y entonces empezó a bajar, ah, bueno, si no sos paraguayo, sos correntino, y entonces dijo, saltó el Paraná, y dijo, entonces sos yaqueño, no, le digo, soy del norte de Santa Fe, y claro, y si vos agarrás la Ruta 11, desde el Arroyo del Medio, hasta Florencia, vas viendo cómo cambian las distintas tonadas, y los distintos modismos de los santafesinos, cosa que a veces no pasa en otras provincias, digamos, es una cosa muy sintomática, digamos, que claramente tiene que ver con la variedad de lo que significa nuestra provincia, que tiene muchas cosas, digamos, tiene muchas cosas que además entusiasman cuando uno la ve en perspectiva, porque una vez recorriendo la provincia, fui a Clarke, o Carrizales, según la estación, Carrizales, y ahí me enteré, que en esa localidad, que tiene 3.000, 4.000 habitantes, eminentemente agrícola, existe una de las pocas fábricas de asientos de bicicleta de la Argentina, fabrican ahí, y venden en todo, y venden en todo, en todo el país, o en Vigán, que es una localidad eminentemente agrícola, pero hay una fábrica de galletitas, Mauri se llama, que emplea 300 trabajadores, y que venden todo el norte de la provincia, o Ramona, que tiene su Lactea Ramolac, que también tiene excelentes productos, y venden en todo el norte del país, se da también esta conjunción de campo e industria, en muchísimas pequeñas... Hoy hablaba de San Carlos, y me acordaba de la cristalería San Carlos, todavía tengo... ¿Recordá? Nos llevaban a toro. Todavía tengo una cosa que le habían regalado a mi viejo, en el año 65, cuando Colón salió campeón, todavía no la tengo acá, la puta madre, le habían regalado una pisa papel, mi papá era comisario de Centenario, que en esa época era su comisaría, y la habían regalado desde la cristalería San Carlos, y era una cosa re loca, re loca, estaba... Sí, 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 Santa Fe... Sí, Santa Fe... Santa Fe... Yo lo digo en el monólogo, Agustín, los santafecinos se enojan conmigo, porque viste que yo soy de... de declarar... bien provocador, y me dicen... ¿Qué es lo que tiene el lindo Santa Fe, Daddy? Y yo le digo cuando me voy, y se enojan algunos, ¿sabes lo que pasa? Que yo viví una Santa Fe, tan linda, que es la Santa Fe de mi infancia, mi adolescencia, de los colectivos que eran de colores, el 6 era naranja, la chica de Adoratrice, de la escuela Pizarro, de la escuela 38, la heladería Boneo, el ir a Paraná, el ir a Esperanza, las tortas alemanas, que se hacían en Fuentone, Tostado, con los Cini, cuando mi papá lo trasladaron a Tostado, que esa santafe, existe en mi corazón y en mi cabeza, pero no está más esa santafe, y la verdad que esa es la que yo tengo, y la que rememoro todos los fines de semana, en los monólogos que yo hago, y en las cosas que escribo, y todo eso, Dali, pero lo que sigue estando en Santa Fe es Colón, y me emocionaste, bueno, tengo a mi hermano, una cantidad de amigos, el Kiko Busato, que son hinchas, mi sobrino, que son hinchas fanáticos de Colón, pero cuando vi tu festejo, me llegó hasta las tripas, digamos, de emoción, ¿tenés palabra para explicar eso, lo que sentiste en ese momento? ¿De quién te acordaste? No, primero me acordé que en la pandemia, muchos, muchos, muchos no pudieron festejar, y entonces me acordé de todos esos sobrinos, de todos esos nietos, de todos esos hijos, que no vieron durante más de un siglo a Colón Campeón, y me acordé, me acordé del tipo que murió en Paraguay, por ejemplo, me acordé de miles de abuelos, de tíos, que se quedaron en la pandemia, y que no lo vieron a Colón Campeón, y después, esta cosa, a mí siempre, yo siempre fui, siempre digo, fui un oportunista malo, yo llevé a la Sesequia, al general Perón, cuando ya estaba muerto, hace 200 años, me saqué una foto con Cristina, faltando una semana para que se vaya, nunca había entrado a Olivo, después de 12 años, vos podés que me decías, a mi hijo, fui a visitarlo a Monzón, cuando estaba en Junín, en la cárcel, nunca fui a ver una pelea, pelea, y siempre me pasó eso, y esta cosa que pasaba con Midachi también, esto de ser el tapado, o sea, el caballo que no es fija, es el caballo que más paga, Agustín, no sé si esto es alguna referencia, a las nuevas elecciones que vienen, el caballo que no es fija, el que no está en la libreta, en la revista Rosa, es el que más paga, así que, ojalá, ojalá se hace un caballo que pague mucho, y que, y que se hace un tapado, a mi me gustan las victorias del tapado, a mi me gusta, por eso me emocioné con Colón, porque, no está, el país no está acostumbrado, que un equipo como Colón salga campeón, y, y eso es lo que me emociona, cuando, cuando un negro, cuando uno de los nuestros llega al podio, todos llegamos un poco al podio, ¿me entendés? Todos, todos hacemos como una reivindicación del podio, todos, cuando el negro Monzón estaba en el Maxine, en París, y salía con Ursula André, y qué sé yo, todos estábamos, todos Villa María Selva, Barranquita, estaba un poco con el negro tomando champán, y él decía, mozo, garzón champán, del importado, decía en Francia, ¿no? Y todos se cagaban de risa. Y eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Yo creo, adentrándonos un poco, y comprometiéndome un poco más, en lo ideológico, con lo que siento, yo no tengo nada contra Perotti, ni contra los muchachos peronistas, ni nada, son todos del frente, pero no alcanza con ese peronismo, no alcanza con ese peronismo, ese peronismo, que de alguna manera, por estas cuestiones provinciales, y de poderes provinciales, que de alguna manera se asocian a estos poderes mediáticos, empresariales, que tienen que ver con el campo, y qué sé yo, terminan sometiéndose a esos poderes, y terminan siendo empleados de esos poderes, y cuando vos sos empleado de esos poderes, en algún punto sos enemigo del pueblo, es como si vas a tomar sola la cetúbal, y no te pones a polarme, ¿entendés? Terminás quemado, y realmente, me parece eso, digo, sin romper ningún frente, y sin romper nada, y siempre con un arnomé, y siendo orgánico como soy, como lo fuiste, y como lo sos vos, llega un momento que se tiene que discutir, y uno tiene que participar, de las internas, si no, si no el Siga Siga dijo, la Molina no se debería imponer, y realmente, creo que Alberto Rodríguez Sá, me dijo una vez, le digo, ¿qué opinás del peronismo? Esto que son todos macristas en Córdoba, y que hace 30 años que votan peronismo, y me dice, no, hay un peronismo a la cordobesa, hay un peronismo a la entrerriana, hay un peronismo a la santafesina, le digo, pero, es raro, ¿viste? Es medio rarito, digamos, ¿no? Es medio raro, uno no quiere, uno no quiere faltar el respeto al peronismo, ni al peronómetro, pero, la verdad, te digo la verdad, yo podré decir muchas boludeces, yo he dicho muchas boludeces, muchas cosas grandes, lo que yo no hago es desteñir, Agustín, yo no desteñir, yo siempre estoy, yo siempre estoy en el mismo lugar, así que bueno, ya sabés en qué lugar estoy parado. No, bueno, yo te agradezco enormemente, muchas veces, dije que, tomando lo que vos decís, y sin que se enoje nadie, digamos, ¿no? de que en política hay que ser ideológicamente correcto, no políticamente correcto, y que el camino del ser políticamente correcto, te lleva a lugares cómodos, en la política, y esos lugares cómodos no siempre son los lugares en los que tenés que estar. Yo recuerdo el discurso de Cristina, del 10 de diciembre, del 9 de diciembre, del 2000, cuando nos íbamos del gobierno, el 9 de diciembre del 2015, ella dice, deja un país cómodo para la gente, e incómodo para los dirigentes, y eso es lo que uno tiene que tratar de hacer, construir un país que sea cómodo para la sociedad, que sea, que uno nunca pierda ese sentido, de cuál es el sentido transformador, transformador del peronismo, y ubicarse en ese lugar, digamos, ¿no? Escalabrín Ortiz decía algo similar también, en algún momento, y Escalabrín decía cosas similares, que para los que conducen, o los que gobiernan, desde lo nacional y popular, siempre están en un lugar de incómodo, ellos en términos personales, porque la corriente muchas veces va en otro sentido, que es la historia que le ha pasado a Néstor, a Cristina, que le pasa a Cristina, también le ha pasado, ha pasado con Perón y con Eva, ¿no? Así que, en ese sentido, con tranquilidad, de conciencia, y sereno, de lo que estoy haciendo acá en la provincia, en la provincia de Santa Fe, porque además, yo creo que hay una cosa, que todavía no la terminamos de dimensionar, que es todo lo que ha pasado, con este año y siete meses de pandemia, creer que vamos a salir de la pandemia, aplicando las mismas lógicas políticas, que teníamos previo a la pandemia, creo que es una equivocación, la política que viene, tiene que ser una política de cercanía, una política austera, yo hablo de un concepto de ciudadanizar a la política, de acercar la política, de acercar la política a la gente, para que, que sin duda, me parece que, que es un tema, que va a estar muy presente, en lo que viene, ¿no? Yo veo, a los santafesinos, y todo lo que he recorrido, y las caminatas que he hecho, y, la pandemia está en el cuerpo, y en el rostro, de los santafesinos. Es cierto que tenemos, los ojos un poquito más vivaces, con un poquito más de destello, por la vacunación, la vacunación genera esperanza, es como que empezás a dejar atrás, algo que te atormentó, durante muchas noches, durante, durante muchos días, pero, todavía falta, mucho que hacer, y esa es la energía, que claramente tenemos que llevar adelante, ahora, el mucho que hacer, es, es en el presente, y en el futuro, y eso va por el lado del frente de todos, lo que no puede pasar, es creer que, alguna de las recetas del pasado, las que impuso Macri, durante cuatro años, o alguna versión, novedosa, de esas recetas del pasado, vayan a resolver los problemas, los argentinos, porque no siempre, no, solamente no lo resolvieron, sino que lo agravaron. Claro, sí, sí, y yo siempre digo, que nosotros necesitamos siempre, ¿por qué necesitamos siempre, cuatro periodos, Néstor decía, que cuando te sentás a manejar la botonilla, ya se te fueron tres años, y se te fue un periodo, más, el asumir como siempre asumimos, que asumimos el gobierno, con el poder de los votos, y sin el poder, sin ser partícipe del poder verdadero, eso te lleva más tiempo, porque vos tenés que asociarte, tenés que cambiar figurita, hasta llegar a un acuerdo, con los distintos sectores, por supuesto, que el Macrimo, de cuatro años, hizo todo en un año, le sobraron tres años, para rajarse los huevos, porque la verdad, que todos lo hicieron en un año, y lo hicieron todo en un año, si vos te ponés a pensar, el de medio, esto, lo otro, bajaron, lo que tenían que bajar, y muy rápido, y sin buscar consenso, nosotros no asumimos así, nosotros asumimos, con mirame y no me toqué, poniendo una persona, que más o menos, no cree rispidez, no sea como que esmerile, ni nada de eso, y entonces vamos tratando, de que la mujer nos quiera, en el sentido, cuando te querés acercar a alguien, para seducir, pero que está muy a la defensiva, y que no sabes, si te va a terminar de querer del todo, entonces, los procesos nuestros, son más largos, porque para hacer los cambios profundos, vos tenés que empezar a, a realmente, a consensuar, con la hidrovía, con esto, con el, con la carne, con el, con el campo, con el sistema financiero, con los hidrocarburos, con los, con los, con los ferroviarios, digo, vos tenés que hacer, cambios profundos, y necesitamos más tiempo, realmente, si el poder lo tuviéramos nosotros, lo haríamos en un año, pero necesitamos cuatro periodos, que es lo que yo siempre digo, no sé si pensás lo mismo. Bueno, Néstor decía una cosa similar, digamos, en el 2003, cuando, cuando, cuando ganó las elecciones, y vos fijate lo que, lo que dijiste, para destruir, siempre se hace, en menor tiempo, que para construir, es como, como en la albañilería, digamos, para levantar una pared, necesita varios días, para destruirlo, necesita, para tumbarlo, necesita una hora, digamos, y esto es lo que pasa también, claramente, en la política, cada vez, que aparecen los gobiernos neoliberales, retrocedemos muchísimo, hacia atrás, y, y nos queda, y después tenemos que empezar, de ese hacia atrás, y encima, encima, ahora nos agarró un año, y medio de pandemia, en donde, las condiciones preexistentes, con las que agarramos el gobierno, algunas de ellas, se vieron profundizadas, y claramente, hay que trabajar muchísimo, por eso, yo creo, que hay que seguir, ampliando derechos, de las cosas, que dije, durante la campaña, y que prometí, durante la campaña, y que propuse, durante la campaña, hay una, que me interesa, compartir con vos, y que, y que, me parece, que es, que es interesante, que es el aguinaldo, para los monotributistas, el monotributista, es un laburante, es un laburante, que no tiene relación, de dependencia, y como no tiene relación, de dependencia, no tiene, ninguno, de los beneficios, y de los derechos, que tienen los trabajadores, en relación, de dependencia, mal dicho, beneficios, son derechos, aguinaldo, vacaciones, paga, licencia por enfermedad, por maternidad, por paternidad, tampoco tiene, por el hecho, de ser monotributista, acceso, a determinados planes, a determinados planes sociales, el monotributista, categoría A, es aquel, que puede facturar, hasta 370 lucas, al año, 30 mil mangos, por mes, más o menos, si le damos, un aguinaldo, estamos hablando, de un medio aguinaldo, de 15 mil pesos, bajito, ¿no? Bajito, 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 y son, 4 millones de monotributistas, los que hay en la Argentina, van de la categoría A, hasta la K, yo, me estoy refiriendo, a los de las más bajas, la categoría A, la categoría B, y la categoría C, y aquellos monotributistas, que sean, exclusivamente monotributistas, porque hay, algunos que son monotributistas, pero tienen un trabajo, en relación, de dependencia, y el monotributo, complementa, lo de ese trabajo, en ellos, estamos pensando, en darle, un aguinaldo, en presentar una ley, para que ese derecho, que tienen los trabajadores, en relación, de dependencia, también sea reconocido, para los trabajadores, monotributistas, de las caras inferiores, y que sean, exclusivamente monotributistas, con la misma filosofía, que Cristina, hizo la AUH, que extendió derechos, y además, un proyecto, claramente identitario, de nuestro peronismo, digamos, Perón, cuando asume la presidencia, en 1946, uno de los primeros proyectos, que envía el Congreso de la Nación, es, el aguinaldo, que con esto, viste, tuve que, releír el debate, entonces, la derecha, que se opuso, al aguinaldo, decía, ¿por qué le vamos a pagar, 13 meses, si trabajan 12? nunca, 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 claramente, claramente aparece, y recibí, mirá, el otro día, charlaba con un muchacho, que tiene una radio, acá, en una localidad, acá cerca, de Rosario, y en un momento, cuando empiezo a hablar de esto, lo veo, que se empieza a emocionar, viste, que se le empiezan a emudecer los ojos, y le digo, te estás emocionando, y dice, sí, yo soy monotributista, pero mi vieja fue 40 años monotributista, y nunca recibió nada, digamos, y hay un meme, que figura, que anda por las redes, que hay un chico, y el padre, y el chico le pregunta al padre, dice, papá, ¿qué vamos a, qué vas a comprar con el aguinaldo? Y el padre le contesta, no, no tengo aguinaldo, soy monotributista, entonces, me parece, que estas son las cosas, que nosotros tenemos que hacer, en esta etapa, seguir, ampliando, ampliando derechos, seguir incorporando, a la mayor cantidad de argentinos, que tengan una mirada inclusiva, por parte del Estado. Y vos que, vos que sos, sos, sos un negro del norte, pero sos un gringo cerrado, tenés mezcla rara, de oeste de la provincia, porque sos medio, medio, medio cerrado, ¿qué pensás? ¿Qué pensás de este, de este domingo? ¿Cómo te imaginás este domingo, que viene, en un momento de tu vida, y yo que me he, me he divorciado una vez, y me he ido de Mirachi, una vez, este, o nos hemos separado, y siempre seguís siendo cómico, ¿se entiende? este, eh, uno, le parece, porque la verdad que si, si hay alguien que fue orgánico, en todo esto, un soldado, en la causa, este fuiste vos, y la primera vez, que te encontrás, como, como, supongo, supuestamente, como raro, realmente construido, y realmente, sentido, y lo sentí, pero como, la primera vez, que te debe encontrar, a un lugar así, ¿cómo te imaginas, este domingo, que te dejaste llevar, por las tripas, por la intuición, y dijiste, esta es la interna que quiero, y a esto me voy a jugar, y te va a encontrar, en medio, solo, con todos, con todos, con todos los soldados, y con toda la gente, y con todo el pueblo, pero, solo desde la estructura, ¿cómo te sentís? Yo me siento, muy sereno, y me siento feliz, de estar acá, feliz, de la decisión, que tomé, no, 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 no me siento, alguien, que se siente, atado al poder, no, entiendo, que el poder, es el, y quiero, que el poder, para poder, hacer transformaciones, para mejorar, la vida, a los argentinos, a los santafesinos, desde el lugar, que me toque, pero no soy alguien, que está apegado al poder, ¿no? Me preguntaban muchos, ayer un periodista, me dice, estuve el fin de semana, en Buenos Aires, y vi ese edificio libertador, de 13 pisos, y dije, este tipo está loco, de irse del edificio libertador, a venir a disputar, una interna, acá en la provincia de Santa Fe, y, y yo le decía esto, le digo, el traje de funcionario, me lo pongo, y me lo saco, debajo siempre, me queda la camiseta, del militante, yo soy un militante político, que hace 40 años, que hace política, en la provincia, en la provincia de Santa Fe, y hace 19 años, que soy kirchnerista, soy kirchnerista, de que en el año 2002, fui y le golpeé la puerta, a Néstor Kirchner, él atendía, en ese momento, en la casa de Santa Cruz, en, en, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, era todavía gobernador, de la provincia de Santa Cruz, abrí con él, y, fui con otros compañeros, y, en ese momento, se elegía al presidente, que después se iba a elegir en el 2003, Néstor todavía, en ese momento, imaginaba que, el 2003, era el inicio, para poder ganar las elecciones, en el 2000, en el 2007, y desde ese momento, mi pertenencia, fue al sistema de idea, y al sistema de valores, que defendió, Néstor primero, Néstor y Cristina después, Cristina sola, ahora Cristina, y Alberto, y yo entiendo, que la política, tiene una cuestión transaccional, de hecho, uno administra el poder, y sabe que es así, ahora, a mí, por más poder que me den, y si voy a un lugar, donde no estoy de acuerdo, con las ideas, no me voy, entonces, yo, estoy, y voy a seguir estando, en este modelo nacional, y popular, que hoy lideran Alberto, porque es el presidente, y Cristina, por el enorme liderazgo que tiene, independientemente, de cualquier otra situación, porque es lo que me representa, y por eso, algunos me decían, no está enojado con Cristina, no estoy enojado con nadie, la verdad, es que no tengo enojo con nadie, con uno solo estoy enojado, te acuerdas, viste, cuando la negra Sosa, gobernaba Bussi en Tucumán, decía, saludo a todos los tucumanos, menos a uno, digamos, bueno, yo también, estoy contento con todos, menos con uno solo, acá en Santa Fe, digamos, pero, pero, pero la verdad, es que, es esa, vivo la política de esa manera, y, y es cierto, que he defendido las políticas, de, durante todos estos años, estos 19 años, el kirchnerismo, ya me han hecho mayor de edad, en el kirchnerismo, y, y, y he tenido una conducta lineal, pero, esa conducta lineal, que uno puede decir, tiene que merecer reconocimiento, por parte del otro, no digo que no lo, que no lo sea, digamos, a mí, me hace vivir muy tranquilo, sí, sí, me ha dejado en lugares incómodos, pero, estoy tranquilo, vos te dedicas a la política, yo no me dedico a la política, ¿entendés? yo, yo no, no soy político, yo milito, siendo cómico, y diciendo lo que expreso, y me como la misma putea que te comes vos, pero vos te dedicas a la política, yo no me dedico a la política, ¿me entendés lo que te digo? pero siempre digo que esto es como el amor, ¿viste? no hay contraprestación, no es que vos me das un beso, si yo te regalo una flor, yo te regalo una flor, porque yo estoy enamorado, y el amor, no es lo que le pasa al otro, no es lo que le pasa a Cristina, lo que le pasa a Alberto, lo que le pasa a algún dirigente, es lo que uno siente, y yo siempre digo, nosotros tuvimos la suerte, con 64 años que tengo, de enamorarnos dos veces, no todo el mundo, tiene la suerte, de haberse enamorado, de Perón, y de Néstor y Cristina, nosotros tuvimos la suerte, de enamorarnos, en la época nuestra, la vida por Perón, no era un eslogan, fue una realidad, de mierda, pero fue una realidad, y hoy, los tiros vienen, por el lado de lo mediático, que no matan, pero duelen, yo sigo pensando lo mismo, y en esto de querer, de que la cosa realmente, se profundice, y se cambie, porque para esto, estamos luchando, desde hace rato, y no siempre dirigenciando, es una de estas cosas, que no debemos, y que por eso estuvo bueno, que vos te hayas, de alguna manera, abierto, y bancando la interna sola, es que, el poder nuestro, los dirigentes nuestros, tienen que bajar a las provincias, nosotros, hemos sido muy huérfanos, de todo, con esto de que la provincia de Buenos Aires, tiene mayor caudal de voto, y que se yo, hemos cuidado el rey y la reina, y nos han morfado caballos y alfiles, y peones, y en realidad, todos los elementos del ajedrez, son soldaditos, y hay que, y hay que, y hay que engancharlos a todos, y acomodarlos a todos, nosotros, me parece que, hemos descuidado, ciertas provincias, y ciertos lugares, que, está bien, hubo tiempo, pandemia, todo eso, pero, en un futuro, deberíamos ver que, algunos dirigentes, bajen a la provincia, bajen al Chaco, o suban, o vayan, para ver que es lo que pasa, que hay una mina, de la cámpora de Casilda, que hay una mina, de Cañada de Gómez, que hay un pendejo, que está militando solo, y darle el apoyo, me parece que, eso estaría bueno, que ocurra, ¿no? No, bueno, eso está bueno también, y también está bueno, que cuando alguien plantea, una disidencia, no se hagan un drama, digamos, porque si decimos, que somos una coalición, si decimos, que somos la unidad, en la diversidad, cuando alguien, plantea, alguna, alguna divergencia, más allá del pensamiento, tampoco significa, que lo tenés que decir, ¿qué está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿por qué está haciendo eso? Simplemente está planteando, una disidencia, dentro, de un marco, como es el marco, del frente de todos, con un mecanismo, que además, lo diseñamos nosotros, lo diseñó Léstor, el de las PASO, lo diseñó Léstor, para que pudiese, justamente, contener a las disidencias, y no que las disidencias, se terminen, expresando por afuera, digamos, los partidos, son partidos, como el nuestro, son partidos flexibles, que tienen la obligación, de generar, este tipo de cosas, y que ese debate, termine enriqueciendo, de aquí para el futuro, digamos, entonces, esto también, yo creo que, que es así, que no se puede, digamos, decir, no te podés presentar, y por qué, por qué no, no es así. Si uno no va a ser, Julio Bárbaro, que porque no, Cristina no te atiende el teléfono, te va a ir a Canal 13, ¿me entendés? Pero no, claro, uno sigue peleando, pero dejame disentir, dejame ver que pienso lo contrario, digo, la puta, me han hecho soltar la mano a ministros, este, que supuestamente se mandaron acá, y si no, basta, soltamos la mano, y me han hecho agarrar, con el mismo vértigo de tiempo, la mano a tipos que habían, no habían estado con nosotros, y por una cuestión frentista, me lo hicieron agarrar en un segundo, como me hicieron soltar la mano, digo, hey, muchacho, sostengamos un poco, piano piano, claro, sostengamos un poco, algunas de las dos cosas son mentiras, dejense de decir, y me gusta, digo, a mí me gusta que, yo no me siento, ni un macrista, ni picheto, ni mucho menos, por, por decir eso que pienso, me parece que lo merezco, me parece que, y me parece una cosa que es importante, que no desteñimos por eso, pero hay que plantearlo, ya estamos grandes para andar haciéndonos los boludos. bueno, eso también es cierto, digamos, no, me parece que, que uno puede decir las cosas que piensa, y me parece que uno puede expresarlas, y me parece que nadie se tiene que enojar, y que finalmente al contrario, digamos, no, nuestros líderes, seguramente tendrán la capacidad de metabolizar esto positivamente, para beneficio de, para beneficio de, para beneficio del conjunto, ¿no? Y nosotros aquí hemos logrado con esta actitud, que reaparezca la militancia, que, que reverdezca, hicimos una campaña de mucha cercanía, caminando muchísimo con Alejandra Rodena, con Heredo Toñoli, con, escuchando a los vecinos, y la verdad que tengo, viste, viste que los políticos dicen, no miro encuesta, mentira, nosotros no miramos el rating, si las pelotas, no miramos el rating, no, no, mentira, todos los políticos miran las encuestas, yo he aprendido a convivir con ellas, ni me deprimo mucho cuando me dan, no me dan bien, ni me pongo eufórico cuando me dan bien, pero si, lo que he aprendido en los años, es que uno tiene sensaciones, digamos, y yo tengo buenas sensaciones para el domingo, y si ganamos nosotros, ganamos todos, van a ganar todos los otros vecinos, si ganan ustedes, si ganan ustedes, si ganás vos, este, qué quilombo que se va a armar, papá decía, papá que era cana, decía, está lindo porque está feo, cuando había quilombo, eso no había que decirlo, che, no, 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 bueno, dale, no, sacalo, pero te quiero decir, no, 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 pero, 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 pero está bueno, pero va a poner el negro sobre blanco, sobre, sobre la discusión, digo, si no, si no, sí, es este, un, un sí, sí querido, sí querido, digo, me parece que está buena la discusión, me parece que se da en un tono desde las tripas, desde el corazón, ya te digo, desde la militancia, y aparte te digo más, Agustín, hay mucha gente, hay mucha gente, y mucho militante, y mucho joven, y mucho tipo de 40 años, que ha sido militante, que le ha puesto el cuerpo durante estos últimos años, que no se sienten identificados con ese, con ese peronismo, y sigo, trato de ser lo más respetuoso posible con Omar, porque los muchachos tienen su, su, su cosa, y, y, y son peronistas, y son del frente, y, y haría muy mal en hablar de ellos, pero que no, no se sienten representados por, por ese tipo de, de peronismo, como que no alcanza para hacer el cambio profundo, ¿me entendés? Porque si no, voy a decir, Perotti, bueno, ¿qué vamos a hacer con la carne? ¿me entendés? ¿qué vamos a hacer con tal o cual empresa? ¿qué hacemos con la hidrovía? ¿estás preparado para ir por más? ¿estás preparado para sentarte y así, y jugar la pulseada, y qué sé yo? y, y yo no lo sé, y hay mucho militante que no, no se siente identificado con eso, y que iba a quedar realmente paria, si vos no te presentabas. Seguro que iba a ser así, esto, de eso no tengas duda, y además, íbamos a ser una muy mala primaria, porque, cambiemos con cuatro listas, y el socialismo con dos listas, iban a tener, en su frente, iban a estar engordados, iban a estar voluminosos, producto de la primaria, eso no tengas duda que, no tengas duda que eso va a ser así, digamos, iba a ser así, ahora, claramente que nuestra primaria, es la más atractiva, digamos, para toda la sociedad, la sociedad, había cuenta de esto, que charlábamos recién, que charlábamos antes de que empecemos esto, también de, la necesidad de, de acercarte a los vecinos, y a los ciudadanos, de explicar la importancia de votar, porque si no, terminamos, vaciando a la democracia, de su condimento más importante, que es la participación popular, y, y uno puede entender que, yo entiendo, de hecho, que la sociedad, está complicada, que la sociedad, está, ha pasado un año y medio, con muy complejo, que muchos pueden estar enojados, decepcionados, desesperanzados, pero todo lo que tenemos, para mejorar, o para cambiar, es participando, y la manera básica, de participar, claramente, es, yendo a votar, este, este domingo, 12 de septiembre, y que los resultados, vayan en el sentido, que el pueblo finalmente, termine determinando, ¿no? Sí, sí, pero es, y en ese sentido, el pueblo decía, que es, la importancia, de ir a votar, sí, sí, no, no, sin duda, y lo hablamos, mira, el viernes, lo tratamos como consigna en la radio, este viernes, este, porque, hablábamos, un chico me decía, mi mamá tiene la edad tuya, y lo que fue para la gente, de nuestra edad, de nuestra generación, votar, digo, nosotros nos empinchábamos, mi papá se ponía, un saco, para ir a votar, digo, cuando votó en el 73, y yo voté en el 80 y pico, en el 83, digo, este, la importancia que era, después de una dictadura, ir a votar, y ir a ejercer el voto, ir con la, con el DNI, con la libreta de enrolamiento, papá, qué se comía ese día, qué, a qué horas iba a votar, el folclore que era ir a votar, que contrarresta con esta apatía, de, de, de que ninguno vale, mira, había, había un tuit, un tuit hermoso, que lo tengo por acá, que te lo voy a leer, que estaba, que, cómo, cómo influyen los, cómo influyen, estos, no, dicen, aclaremos, no soy, ni machista, ni feminista, es machista, no soy, ni de derecha, ni de izquierda, es de derecha, es de derecha, para mí, los políticos, son todos iguales, votó a Macri, no me interesa la política, votó a Macri, me levanto todos los días a las cinco, y no importa el gobierno, votó a Macri, digo, hay una serie de slogan que han marcado, y que se han marcado, y que realmente, hacen que todas estas, estas ganas, se vayan vaciando, como se vacían los discursos, la pobre campaña, que nosotros, la verdad, nosotros en la radio trabajamos, yo escucho, la verdad que nos, viste, hoy controló Zapá con los Sastos, después con el Garch, y digo, wow, no hay, no ha habido, yo me acuerdo en la facultad, en el aula, al Verdi, en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cuando se ponían a discutir, los vagos de la JUP, con el petiso La Cava, con el Frente Izquierda Popular, Enero Cadoche, los Sturring, eran realmente, casi piezas oratorias, que hasta un bruto como yo, daban ganas de escucharlos, a uno y a otro, y hoy, carece de ese discurso, con un contenido filosófico, religioso, y político, que realmente, aburre, es una mierda, es una palabra amenazada, una palabra vaciada, y eso, genera una apatía en los jóvenes, y me chupan, qué mierda voy a ir a votar, entonces hay que volver a envolver, y a meterle esa poesía al joven, para que crea, que realmente, su voto cambia, yo me acuerdo en el 73, nosotros con mi amigo Gustavo Berto, lo que ya no está, nos poníamos el brazalete de la JP, y parábamos el tránsito, con 16 años, para que crucen las chicas del colegio normal, en calle Saavedra, porque el viejo nos había dicho, que nosotros podíamos cambiar el mundo, entonces, cuando venía alguien de cultura, y te daba un trabajo, vos desconfiabas de ese compañero, que aceptaba un trabajo en cultura, y cuando te querían dar un cargo de concejal, vos decías, te lo metes en el orto, al cargo de concejal, si yo soy el dueño del mundo, si a mí el viejo me dijo, que yo podía cambiar el mundo, entonces vos te sentías protagonista, y que podías cambiar el mundo, entonces nosotros tenemos que volver, a darle a la juventud, esa mística, de que realmente, el esfuerzo que hagan, no es un esfuerzo, inválido, que no sirve para nada, me parece que de eso se trata. Es que eso fue la herramienta, lo que permitió Néstor y Cristina, por eso fue el acercamiento, de esta generación, que nosotros llamamos, la generación del Bicentenario, es mostrar, que la política, era la herramienta para transformar, y para que esa transformación, te permitía a vos vivir mejor, de esto, claramente, claramente se trata, yo solía decir, de que Néstor era un dirigente, que decía lo que pensaba, y hacía lo que decía, y esas tres cosas, puestas en paralelo, en forma coincidente, eran imposibles, de encontrar muchas veces, en otros dirigentes, acordémonos, Menem, aquella famosa frase, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, entonces, claramente eso genera, sobre todo en los jóvenes, que tienen un sentido de futuro, una mirada, más trascendente, de las acciones, que llevan adelante, claramente, cuestiones de esas características, no las van a convocar, ni lo van a llevar adelante nunca, digamos, entonces, si no generamos épica, si no generamos un sentido, de trascendencia, si no habéis puesto pasión y amor, en toda la acción política, y si no hay puesta cercanía, de que los jóvenes, vean que sus dirigentes políticos, son cercanos, no extraterrestres, que viven en otra situación, sin ninguna duda, que eso se va a complicar mucho más, digamos, ¿por qué no hiciste cierre de campaña? Tuviste hasta ese detalle, de no, un detalle, realmente, moral y urbano, de no, meter piedra en el camino, y de que el cierre de campaña, sea de uno, y vos cerrar, en una forma, más, más chiquita, más, más de suma, No, ya la última campaña, que hice en el 2017, tampoco hice cierre, no, el esfuerzo, esta semana, de los militantes, está en repartir el voto, y en llevar, y en garantizar, la fiscalización, del día domingo, un esfuerzo, para una lista, no es como la nuestra, que es una lista autera, con pocos recursos, de organizar un acto de campaña, también servía, direccionar esfuerzos, de manera, de manera distinta, así que, no, seguramente, el viernes, ya terminada, haga un zoom, con todos nuestros dirigentes, y con todos nuestros militantes, más cerrados, más privados, digamos, cumpliendo con la normativa, esta, de la elección, simplemente, para incentivarlos, y contarles, realmente, cómo estamos, para lo que significa, la elección del día domingo, digamos, porque, tengo, que garantizar, claramente, la fiscalización, pero, exige un esfuerzo, un cierre de campaña, y el lunes, que tenés pensado hacer, el lunes, va a ser como hacen todos, que salen, salen con todo, menos conmigo después, ¿no? El lunes, te tengo que andar besando el culo, para que me hagas una nota después, ¿a qué hora empiezas tu programa, a las cinco? Sí, sí, bueno, yo lo que me comprometo, que si gano, en el destape, no salgo hasta las cinco de la tarde, con nadie, digamos, porque el primero que salgo, es con vos, ¿eh? Bueno, 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 en serio te digo, así que, bueno, Daddy, gracias por este momento, la verdad que... Gracias a ustedes, saludo también a, a la Rodena, y a, y a, y a Kiko, y a, y a todos los, y a todos los militantes, que, que han hecho un esfuerzo, siempre, siempre, siempre decíamos con los Midachi, que siempre es lindo ser el tapado, me acuerdo en las peñas, siempre ponían, ponían los grupos vocales, ponía así, Horacio Guaraní, en los carteles así, y abajo Midachi chiquitito, y, y vos decís, cuando más chiquitito estamos, más posibilidades tenemos de sorprender, y, y si salimos, y si salimos bien, este, es un campeonato lindo, este, así que a mí siempre me gustó arrancar de atrás. Casi como, un poquito más chiquito que el de Colón, pero casi como ese. Exactamente, exactamente, exactamente. Así que bueno, abrazo grande, y saludo a todos. Chao, Daddy, gracias por todo. Gracias. Saludos a todos los que están, que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook. Igual, igual, gracias. Chau, chau. Chau, chau. 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 chau.